Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba esta versión encuentro político amistoso, ¿no? Con un amigo de la casa, como debe ser, un amigo con el cual me unen lazos de amistad y de hermandad desde ese tiempo. Actor, productor, siempre ha sido empresario, cuasi diputado, cuasi, y el diputado mío, me toca votar por el sí. No, porque yo no vivo ahí. ¿Yo no vivo ahí? Tú eres de la 2. No, él es de la 1, él es el INE. Bueno, aquí está con nosotros mi hermano Pedro Jiménez. Bienvenido. Uno de los hombres fuertes del sol de la mañana. Así es. ¡Chao! Boquita. Vaya ahí con el rumbo de la mañana. Mi dos programas. ¿Quién es que vaya ahí? Ahí, ahí con el rumbo de la mañana van ustedes ahí. ¿Pero quién es? Es el sol de la mañana y el rumbo de la mañana. Yo pensé que era aquí en Boquita que tú decías. ¿Cómo es? El rumbo de la mañana y el sol de la mañana. ¿No te molestaría decirlo cómo es? Ok, ok. El sol de la mañana y el rumbo. El sol de la mañana. Sí. Y el sol de la mañana. Ah, ¿y rumbo? Después. O sea, ¿no crees que los muchachos...? Hacen muy buen trabajo. Sí. Esos muchachos, que son mis amigos todos, me quito el sombrero ante ellos porque lograron prender ese horario. Pero una cosa... Por ahí pasaron toda clase de veteranos del periodismo y no lograron poner a marcar esa emisora. ¿No te lo prendieron en sol? En sol, sí. Yo estoy hablando de rumba. Pero tú trajiste mayores generales que estaban en otra emisora. Eso, tú no trajiste recluta. Antonio no fue ningún pendejo. Antonio trajo mayores generales de la comunicación y costó un tiempo lograr lo que es hoy el sol de la mañana. Pero esos muchachos, Elvin Castillo, Manuel que estaba ahí, que hoy está con nosotros, Alfredo de la Cruz, Danira Caminero. Danira muy dura. No, es que Danira es una periodista, periodista, formada ahí en Teleantillas. Y el tránsfuga. ¿Cuál es el tránsfuga? ¿Israel? No. ¿Cuál es el tránsfuga? Pero si tú eres de blanco, ¿qué tú haces tú mirando para el lado verde? Ahora sí me dejó anonadado. Elía Bay, ¿qué dijo? Le salió del corazón. Pero Elía del Perremi. Pero eso, el del Perremi dijo. Él es diputado actualmente. Si yo perteneciera a la capital, votara por Omar. ¡Oh! Ahora que el de la corazónada. ¿Pero que tú eres del Perremi, Elía? No, pero lo cortés no quita lo valiente. Sí, pero espérate en público. Tú estás con eso, descalificando al candidato de tu partido. Y hay un diputado. Lo que el pueblo sabe. Pero hay un diputado. Bueno, porque a usted le conviene. Oye, oye. Hay un diputado de la circuncrición 2 que fue al programa Buenos Días RD, que es un programa de la factura de la familia, que mi esposa lo hace allí. Y le preguntaron que cómo él veía el tema del Distrito Nacional. Y dice, bueno, yo voy a ser sincero. Yo no debería decir esto. Pero al candidato de nosotros le va a ser difícil ganar a ese muchacho. Ay, yo lo vi, eso sí, yo lo vi, es verdad. Porque es que es una cosa tan natural, como tan real, que la gente como que dice, coño, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero tengo que decirlo porque no me puedo infligir yo. ¿Usted no está tan preparado por si un mal pierde? Mira, en política tú tienes que estar preparado para todo. Yo lo siento a usted triunfalista con eso. No, nosotros estamos trabajando. Caminado. No, 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 no. Puede darse. Al contrario, en política, en unas elecciones se puede dar cualquier cosa. Sí, claro. Hasta una segunda vuelta se puede dar. Oye, cualquier, ¿cómo que hasta una segunda vuelta? Ah, no, pero tú. No, porque te lo corté, nos quitaron a la gente también. Pero ¿cómo que hasta una segunda vuelta? ¿Pero cómo así? Es la esperanza de ellos. Acuérdate que la esperanza de ellos es una segunda vuelta. No, pero ella dice, como que ya las elecciones pasaron y que le damos para atrás. Ellos saben que en el primer seno bailan. No, porque hay realidades políticas. Para entrar a bailar. Nosotros tenemos que provocar una segunda vuelta. Pero en realidad es política. Lo que voy a decir, el cuchillo de Danilo, que nunca está claro. ¿Para dónde que va? Si es para Luis, si es para Leonel. No, no. El presidente Danilo Medina no juega para otros. Juega para él y sus intereses. Para él, pero para él. Y sus intereses están en el PLD. Y es natural. Exacto. Entonces, él no quiere que Leonel ocupe una posición principal. No, el que le tiene a él el pie en la yugular ahí, en el cuello y lo presiona, se llama Luis Abinader. ¿A qué? A Danilo y a Danilo, sí. Claro. Porque a veces los intereses... No, Leonel. Mira, es un estado natural tú decir que Danilo tiene su interés en el PLD. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Pero a veces no lo tiene en el PLD. Eh, bueno. Él lo tiene en él, en su mente. En que el agente del mismo PLD le dice que sí, que tú eres el duro. Tú te lanzas y él manda al de él. Tú un balón. La política es que es muy complicado. Mira, la política es muy complicada. ¿Eh? En este negocio se sufre. Pero tú, ¿tú qué estás en eso ahora, Pedro? ¿Qué tan complicado? Ahora no. Yo tengo desde hace 25, 30 años. Tú gastando de tu cuarto. Que hoy soy candidato diferente. Por eso. Tú ten eso ahora. O sea, todos los días, todos los fines de semana. No, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Bueno. O sea, ¿qué ha sido lo más difícil del proceso de la campaña? Las luchas internas. Mira, lo más difícil es convertirte en candidato. ¿Qué? Ah, porque tú tienes una lucha intestina. Y tú crees que tienes los mismos compañeros de tu partido. Tú crees que son tus amigos y tus aliados. Y son enemigos. Oye, ¿sabes? Políticamente hablando, son enemigos. Y eso se da también en la fuerza del pueblo. En todos los partidos políticos. Oye, en la fuerza del pueblo es santo. Son hombres y mujeres con intereses. Pero es un partido de esperanza, es verde. Es verde y todos tenemos la esperanza. Y dentro de la construcción de esa esperanza, todos queremos a veces, si tú quieres mi espacio, yo quiero codiarte para que tú no lo cojas. Eso pasa. O sea, por ejemplo, cuando ustedes estaban buscando ser elegidos como diputados, como candidato a diputado en la 2, ¿fue por encuesta eso? Por encuesta. Por encuesta. ¿Cuántos resultaron de la fuerza del pueblo? Bueno, solamente fuimos cuatro. Creo que fuimos a convención cinco. Y estábamos peleando por dos posiciones, que la ganamos yo quedé en primer lugar. Luego quedó el compañero Francis Hernández, el regidor actual. Tobía no fue a convención porque Tobía le reservaron su candidatura. Las otras se quedaron reservadas para la cuota de la mujer. ¿Y Julio la ganó? Julio no participó. ¿Y por qué Julio era el candidato por Santo Domingo Este? Ah, no, tú dices, él ganó la encuesta. ¿Julio Romero? Ah, no, no, no. No, es para que nosotros tenemos un Julio. Allá, Julio, 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 Julio Horton. Ok. Que fue candidato y fue diputado hace tres periodos. ¿Por qué ustedes mantuvieron a Julio Romero? Es una cliché de pregunta, pero... Mira. Es algo que nadie sabe. Mira. Como lo de Guillermo, la gente dice, ay, pregúntame lo de Guillermo. Como Guillermo, Faride y ese hombre. Mira, el caso de Julio Romero, el partido estaba en un proceso de negociación. El PLD apretaba, nosotros apretábamos. Llegó un momento que entendíamos que ya estaba todo roto. ¿Qué ocurre? Que dentro de los que participaron, se hicieron unas encuestas, tres. Y en las tres, Julio Romero daba el número uno. Entonces, ahí hay un derecho adquirido. Sí, claro. Si no se lo da a la buena, se lo vas a dar a la mala, porque él va a ir al Tribunal Superior Electoral y le van a dar ganancia de causa. Entonces, ¿qué dijo el partido? El mal menor, al fin de cuentas, la gente tiene una idea, pero él no tiene una sentencia que lo haya condenado por esa ley. Pero ustedes no lo querían. Aunque él lo admitió. Ustedes no lo querían. No, no es que no. Pero él ganó. No, yo me mantuve al margen de eso. ¿Tú lo querías? Ni sí ni no, porque no es mi demarcación. Yo no tenía incidencia. Pero si hubiese estado en tus manos, encomendarte... Yo opto por otro candidato. Por otro candidato. ¿Por qué? ¿Por qué tú optas por otro? Bueno, porque yo no tengo por qué a exponerme, a que me ataquen, a responder preguntas incómodas donde me puedo evitar eso. Exactamente. Bien. ¿Tú me entiendes? Pedro, Carlos Guzmán, en el día de hoy que estamos haciendo este programa... ¡Yuh! ¡Af! Mi amigo Carlos. Renuncia de la fuerza del pueblo. Ahí sale después unas palabritas de Betty que no dijo que quién era, pero todo el mundo asumió que era para él. Betty le dio en la madre. Lo correcto. Entonces... Betty se la cobró. Pero supuestamente... Exacto, lo correcto hizo. Tú dijiste que a mí me eligió el narco. El narco, que se fue por voto, que fue por todo. Y él no ha dicho, pero se presume que él va para allá. Dice... Exacto. ¿Pues para dónde más? No dicen incluso. No va al Partido Republicano, ni el Demócrata. No, yo sé... No, porque Luis creó... Él no va, dijo Manuel. No, Luis ha creado... Él no va para ningún partido, supuestamente. Ah, ah. Se va a retirar. Ah, papá. Se va a retirar de la... Luis creó una plataforma que se llama Justicia Social. Y por ahí que están drenando para que no se vea que nosotros somos los malos. Vamos allá a ponerle nombre a las cosas. Ay, cómo es el asunto. Mi amigo Julio César Valentín es el que está haciendo ese trabajo. Sí. O sea, Julio César fue el que trabajó a Carlos Guzmán. A todos los alcaldes, junto con Angiolinos Hermosén. Pero eso ellos lo saben. No. Y lo hemos discutido. Y mira, Julio César es una persona que yo respeto mucho. Un intelectual, un político fino, acabado. Pero bueno. Pero es válido. Le está tocando jugar eso. Sí. Él decidió eso. Yo estoy de acuerdo con eso. No. Pero esa es su decisión. Y no es pecaminoso. Pero eso que hizo Carlos. O sea, tú como periodista. Tú como compañero de partido. No te rías, Pablo. ¿Qué tú puedes decir de eso? O sea, todo el mundo se sorprendió. Mira, si yo no fuera candidato yo te dijera. Pero yo no quiero. Además, si no fuera... Periodista. Si no fuera amigo de Carlos te dijera. Interprete en mi silencio. Y le voy a decir una sola frase. Esa acción tuvo fuerte. ¿Por qué tuvo fuerte? Mira, Carlos ganó la alcaldía en el PLD. Sí. Se fue del PLD. Ya tú sabes. Sí, sigue. Viene la fuerza del pueblo. Ajá. La fuerza del pueblo le consolida el liderazgo. Sí. Lo convierte en candidato que Lionel casi rompe la alianza por esa alcaldía. Dijo, no negocio esa alcaldía. Se plantó bien. Se plantó porque Lionel defiende a su gente. Sí. No voy a maltratar a mi gente. Mejor no haga ninguna alianza. Vámonos con lo que tenemos y que pase lo que tenga que pasar. Ajá. Sí. Coño, el presidente te distingue. Lionel se metió a Santo Domingo Norte. La estructura de la fuerza del pueblo se metió a Santo Domingo Norte. Sí. Fue inesperado la derrota de Carlos. Nosotros no esperamos. Ahora el gobierno hizo jugadas maestras con el dinero que nosotros no logramos competir y Carlos perdió. Pero Carlos hizo una gran alcaldía. Porque como te digo una, te digo otra. Carlos adecentó ese municipio. Merecía repetir. Coño, tú te refuiste a Danilo cuando ganaste eso. El electorado te lo perdonó. Es la misma familia. Sí. Es la fuerza del pueblo. Ellos hablan el mismo idioma. Él siempre fue un hombre de Ramés Jiménez, de Lionel. Bueno, bien. Coño, ahora perdiste y te le vas a Lionel. Le das un golpe de bolsón al hombre que prácticamente durante toda tu carrera te ha hecho gente. Eso es imperdonable. Eso no se hace. Pero hay que morir con dignidad. ¿De qué deducés tú que pudo haber motivado a Carlos a irse de la fuerza del pueblo? Yo no quisiera locurar. No quisiera meterme. Lo cubre, lo cubre. En esos terrenos pantanosos. Un ministerio. No, no. Un dinerillo. No, el PRM no le cabe. No tiene una silla para darle a nadie. El que se va para el PRM, ahora el político, es un estúpido. ¿Cómo? El político que cruza de otra organización al PRM es el político más estúpido. ¿Pero y por qué? Porque ahí no hay sombrero para toda la cabeza que tienen. No hay ni siquiera para los de ellos. Tú te vas a los barrios. Los dirigentes históricos andan gritando que no le han dado participación al gobierno. ¿Y tú crees que me la van a dar a mí? ¿Tú crees? No me la van a dar. ¿Y entonces qué va a ser? ¿Para retirarse de la política? Bueno, habría que ver cuál fue la negociación que ellos hicieron y si verdaderamente... ¿Ellos quiénes? O el PRM, digo, Justicia Social, el que sea. Ah. El que sea. ¿No entiendes que eso lo socavó Justicia Social? Bueno, a los alcaldes es la plataforma de Valentín que está trabajándolos. Porque Angiolinos Hermosén era el secretario de la municipalidad, del PLD, conoce esa estructura y la ha ido drenando. Todos esos alcaldes que se van, que se van, que lo compran, porque he comprado, los están comprando. Tú perdiste en un municipio y te caen atrás un regidor ofreciéndole 10 y 20 millones de pesos. Una cosa querosa. O sea, ¿a quién tú crees? Eso no puede ser. ¿A quién para tú has sentido que le ha diezmado más líderes? ¿Al PLD o a la Fuerza del Pueblo, el trabajo de Justicia Social? Al PLD. ¿Al PLD? Al PLD, porque el PLD tenía más alcaldes que nosotros. Es un partido de... ¿A él le han quitado más? Sí, claro. Le ha hecho un daño bastante grande en materia de liderazgo dentro de la municipalidad. O sea, el líder más significativo ahora mismo, actualmente, que le quitaron a ustedes fue a... A Carlos. Sí, claro. A Carlos el más... Sí, de los alcaldes, sí. Pero recientemente nos compraron a John Anderson, el candidato a senador que podía haberse convertido en senador por la Fuerza del Pueblo. Y cuando ustedes se encuentran con esos compañeros, ¿qué ellos les dicen? Cuando ustedes se reencuentran, ¿qué hablan? Yo trato de salir poco en lo público para no encontrarme. Pero tú lo ves, tú dices, ¿cómo tú estás rastrero? No, no, porque yo lo político lo dejo dentro de la política y lo personal lo manejo dentro de lo personal. No, 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 jamás, porque lo ofendería. No, yo no puedo decir eso. Además, yo no tengo una prueba que me diga que él recibió tal o cual cosa y tú puedes ser sujeto de una demanda. ¿Quién es peor en este caso? ¿Esos que están dando los 20 billones o los que lo están... Los dos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Los dos, repártelo la culpa. Los dos, los dos. ¿Por qué los dos? Los dos porque tú estás casada con tu esposo y yo vengo y te enamoro. ¿Verdad? Yo que fui a meterme en esa familia, a desbaratarla, soy culpable, pero tú también que lo aceptaste. No, yo soy peor que lo acepté. ¿Tú me entiendes? Aquí está la culpa ñanga en este país. Sí. Por esos lados. Es que hemos creado una... Te conozco, te conozco. Hablamos de la clase política. Yo creo que la sociedad dominicana, que va en un proceso de deterioro grave, la sociedad dominicana, desde arriba hasta abajo. Pedro, yo te voy a decir algo. Yo escuché tu comercial de tu rifa y yo dije, ay Dios mío, voy a participar. Después dice, exclusivo para la circunscripción número dos. Claro. Y yo, ahí está. Claro. Y es verdad. Oye, Manolo, ella quiere que yo abra. ¿Qué? No, es para mi gente porque se me filtran y no tiene sentido. Cinco se dejaron el mismo premio. Hoy me salen cinco de la uno. Oye, ahí se beneficia a Céline. Exacto. Que mi hermana. Y Ten Paz. O no, Francisco Guillén. Sí. O Andy Morales. Mira, tú sabes que... ¿Y por qué te lo mencionas a Rafa Pax? Pues yo te lo menciono. Sentí como una cosita. No, no, para nada. Tú sabes que aquí... Un gran compañero. Hay algo que yo quiero entender. Aquí, y esta pregunta, tú no te imaginabas que yo la iba a hacer. Lo voy a hacer por una amiga tuya. De ti se espera cualquier pregunta. Por una amiga tuya lo voy a hacer. Una traidora amiga tuya. ¿Al diablo? Te traicionó. ¿A mí? Bien. ¿Tú eres de la Fuerza del Pueblo o no? A mucho gusto. Pa, pa, el pa. ¿No es de la Fuerza del Pueblo? Sí. Sí. ¿De la dirección política? Rubén Maldonado. ¿No es de la Fuerza del Pueblo? Sí. ¿No hemos traído aquí varios candidatos a diputados por la Fuerza del Pueblo? Correcto. Bien. Una amiga tuya puso como excusa que no viene aquí porque este programa, sobre todo yo, sabiendo mi nombre, ese morenito. ¿Cómo? Despectivamente. Dijo a una persona que ese morenito es enemigo de Leonel. Bueno, pues entonces todo lo que ha venido aquí también son enemigos de Leonel. Exacto. Entonces todo lo que ha venido aquí es enemigo de Leonel. Porque aquí se le ha dado participación a todos. A todos. Y tú tienes el mismo estilo con todos los invitados. O sea, con todos. Tú eres el estilo y el estilo del programa. Porque cuando le conviene a la oposición, coge una entrevista de nosotros para darle este aplauso al gobierno. Y cuando le conviene al gobierno, coge una entrevista de nosotros para darle a la oposición. Así es. Y no nos dan ni jugo a piña. Entonces, ese argumento no te exonera de haber sido una persona sin valor de lealtad con una amiga que debiste ser leal. De hecho, no te exonera. Coño, pero es un error. Claro, eso no te exonera. Pero yo creo que es una... ¿Amiga? Pero yo creo... ¿En serio? Sí, dijo eso. Pero, Manol, cuando se le dijo, sí, una persona, una persona que incluso es su jefe político, le dijo, no, porque el morinito es enemigo. Oh, qué argumento. Y él utiliza ese término. Qué argumento. No, está moriendo, no importa. Oye, es un morinito... No, pero que me... No, pero que me... Amo mi color. No, no. No es eso, sino... Entra a Amazon y compra argumentos, porque ese está muy flojo. Sí, está flojo. Compra un argumento de verdad. Además, hay un elemento. Cualquier candidato que tú le das una hora en este programa, le está regalando una parte importante de su candidatura. Ella fue malagradecida con la misma Anabel, que la ayudó desde el principio mucho. Y cuando Anabel la solicitó, le dio la espalda a Anabel y le puso mil excusas. Y ella fue funcionario. Y cuando necesitó la ayuda de Anabel, entonces volvió a solicitar a Anabel. Ah, bueno. Es una ingrata. Es una ingrata. Eres malagradecida. Eso es diferente. Además, ¿por qué? Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, es que este espacio no se creó para promover a nadie. No, para la verdad. Este es un espacio distinto para tener una conversación horizontal donde tú dices tus ideas, pero si tus ideas son mentiras, nosotros te las rebasamos. Pero si son verdad, te las aceptamos. Claro. Normal. Esos tiempos de las entrevistas super... No, ya eso no se usa. No, ya eso es complaciente. Mi amor, tú sabes que lo que pasa es que como no tienes, no hay mucha sustentación que no tienes. Es obvio que... El periodismo no es para complacer. No. No. Ustedes lo hacen en el sol de la mañana. No, yo pregunto y tú respondes. Tú te has tenido confrontación entre nosotros mismos. Pero mucha anda para el carácter. Cada cual defiende sus ideas. ¿Con quién que tú te vives bajando? ¿Con Virgilio? ¿O con Manuel o con Julio? No, nosotros entre todos tenemos ideas encontradas. Con Virgilio y yo tenemos debates políticos. Debates políticos. Porque él tiene posiciones y yo tengo otras. Y a veces él quiere imponer criterios, como dice Manolo, que están completamente divorciados de la realidad. Y yo que estoy ahí no me puedo quedar callado. Primero porque afecta a mi organización. Afecta a mis intereses políticos. Y tercero, afecta a la sociedad y hasta la credibilidad del programa mismo. Un ejemplo de... No Virgilio, no. Cualquiera. Un ejemplo de esto y de pluralidad. Incomodante. Estoy muy cansado. La lengua dispara. El pluriempleo. De democracia. Es el mismo hecho que pasa con Pedro y yo. En los personajes somos amigos, somos hermanos. Desde hace más de 30 años. Cuando estoy entrevistándolo aquí, yo no lo entrevisto como un amigo o un hermano. No. Lo entrevisto como un político. Como un político que él tiene sus ideas y yo tengo la mía. Es correcto. Pero no dejamos de ser hermanos. Y la muestro todas las veces que Pedro ha venido y va a venir aquí. No, yo llamo y me den para mañana. De una vez. De una vez. Y lo estamos apoyando. Eso no todo el mundo. Eso no todo el hermano. No, no. Aquí hay gente en fila de esperar tener. Yo lo sé. Y la misma Seliné es de la Fuerza del Pueblo. Compra algún metro. Para que no tiene su tentación. Seliné fue suave. Haber mentido. Haberle mentido a otros amigos. Una rama extraordinaria, exquisita. Suave fue así. El caso de que ustedes han alegado que el gobierno le ha retenido los fondos a la oposición. Cosa que es extraña porque no se supone que esos fondos lo debe administrar la Junta Central. Y en caso de la Junta Central no tenerlo. Ser la Junta Central. Pedirlo y ejercer su poder. Se supone. ¿Verdad? Que le ampara la ley. Debe asignarlo. Explícame. Y la Junta es un mandato de la ley 20-23. Lo asigna a los partidos políticos. En tiempos de campaña hay una asignación extraordinaria que es la parte que ellos se negaban a cumplir. Y querían interpretar la ley. Acomodarla. ¿Qué ellos alegaban? Alegaban que no, que la ley cambió porque la ley de presupuesto cambia cada año. No, es que la ley de presupuesto no es una ley ordinaria. Es una ley adjetiva. La que es una ley ordinaria es la 20-23. Que necesita las dos terceras partes para ser aprobada. La otra no. Entonces, la ley de presupuesto tiene que cambiar porque cada año cambia el presupuesto. Entonces, tú no me puedes decir que lo que dice la 20-23, tú me la vas a aplicar basado en la ley de presupuesto. Tienes que aplicármela en base a la ley de partidos políticos que no cambia cada año. Cambia si la sociedad, las organizaciones políticas deciden que hay que cambiar y actualizar el articulado como se hizo ahora en el 23. Pero no entiendes tú que debió entonces en ese caso la Junta Central ejercer el poder que le confiere la ley de exigir. Debió hacerlo. Tienes que entregármelo. Debió hacerlo y creo que lo hizo. Lo que pasa es que la Junta, con la concentración y la responsabilidad que tiene de organizar las elecciones, que no son fáciles para el órgano, más todos los partidos exigiendo cosas todos los días, meterse en ese debate. La Junta dijo que sean los beneficiarios quienes echen su pleito, como siempre ha sido. Porque el PRM, desde que duraban tres días sin darles esos cuartos, se iban para la Plaza de la Bandera. Y se iban a la OEA. Y se iban a la ONU. Se iban hasta la Corte Internacional de la Haya. Ah, no. Ahora lo hacemos nosotros. Y es malo. No, no. Usted tiene que cumplir con la ley. Leonel le entregó su cuarto a todos los partidos. Danilo se lo entregó a todos los partidos. Ah, no. Estos amos y señores del país entienden que es lo que ellos digan y como ellos digan. Y que todos nosotros somos un grupo de tarados que tenemos que comernos lo que ellos digan. No. No. Ahora, cuando ellos vieron que nosotros estábamos dispuestos a irnos al más allá, si fuese posible, para que entregaran los cuartos, al otro día salió paliza, que no se sabe en qué rol fue que salió, si como ministro administrativo que supuestamente renunció, o como presidente del PRM, porque a él no le debió amargar el dulce. No, lo que pasa es que salen todo. Porque de esos cuartos al PRM le toca también. Ah, pero el PRM tiene el gobierno. Para hacer lo que le dé la gana con ese presupuesto. Para agarrar a un diputado, por ejemplo, aquí de la UNO, que anda con un furgón de aire acondicionado, nevera, y tú, oye, el plan social comprando tu hija pendejada. ¿Cómo así? Y te dan la mano. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Dale la nevera. Dale el iPhone. Coño, por así sea bueno ser candidato. Mentira. ¿Y dónde están? Porque no han pasado por casa. Ah, pero no, por tu casa no va a pasar. En esa torre que hace un protocolo. Eso es focalizado. Pero vete a manganagua para que tú veas. Entonces, coño, así no. La democracia, la democracia. A mí me encanta la democracia. Porque es un sistema perfecto, aunque aparente que no. Vamos en igualdad de condiciones. Si me ganaste, me ganaste. Pero Pedro, espérate, espérate. Tus estrategias fueron mejores que las mías. También cuando se estaba. Cuando se estaba en el gobierno pasado. Tú tú viste ahí. Yo, claro, yo fui. Tú lo sabes, tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Porque ahora tienen huesos, pero ellos tocaron su brazo. Entonces, los jueves no hicieron lo mismo. Sí. Estando en el gobierno. No, siempre se le entregó. No, se le entregó el presupuesto. Mira, el plan social siempre se ha activado. Ahora, coño, tú agarras el plan social. Porque esa señora le dieron piña. Para obra social. El plan social. ¿Cómo es que se llama? A Iris Guava. Le dieron con todo. Ah, entonces ahora yo no. Ahora yo quieren que crucemos los brazos. Y son los PRM. No, no, no. El PRM es un partido del sistema con gente buena y gente mala. Pero Pedro, se colaron en los gobiernos de ustedes. Se colaron muchísimos audios. Donde se escuchaban a dirigentes que eran funcionarias. Cominarle a la gente que si no apoyaban iba a ser cancelado. Que cuidaran su trabajo y se les chantajeaba a la gente a que votara. Se da de todo. Porque queremos ganar. Se da de todo ahora. Está bien por ellos, está bien por ustedes. No, está malo. Está mal por todos lados. Porque él te dijo que era malísimo. Y te vendieron un cambio de que iban a ser diferente. Y quizás tú hasta lo compraste. Yo no, pues yo lo conozco. Yo no soy ningún pendejo. Tú me entiendes. No seamos hipócritas. Vamos a jugar el juego. Miren, hacer política en República Dominicana es costosísimo. En todos los sentidos. Es caro desde el punto de vista económico. ¿Te han ofrecido del gobierno, como dicen las malas lenguas, para hacer comentarios a favor de él? No, nunca. No, 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 nunca. Nunca. No, no. Si digo eso, hablo mentira. A mí no me gusta hablar mentira. O sea, amigos, cuando tú agarras un comentario, que tú tienes un tema que pica y que lacera. Te llaman. Te llaman un amigo. Y te dicen, coño, hermano, dame una manita. El tipo amigo mío. Vamos a sentarnos para que él te explique. Y tú escuchas. Y si tú entiendes que lo que él te da no va con lo que tú. Coño, tú tienes que ser periodista. Te atrejó. Tú das la información, ¿verdad? Pero hay una contraréplica. Tienes que darla. Si él dio su réplica, ahí terminó ya. O sea, no tengo yo por qué seguir jodiendo porque todo es una campaña. ¿Qué comentario te ha traído más inconvenientes en el sol de la mañana? ¿En el sol de la mañana? Ajá, que tú dices, por ejemplo, del año pasado. Algún comentario que tú hiciste que eso fue, que te jalaron a capítulo. Yo no quiero ni hablar de ese tema porque generó, porque me montaron una campaña grosera para tratar de desvirtuar lo que yo he sido durante 20 años comunicador, que fue el caso de Audo Vicente. Pero después, ellos saben que yo soy un hueso duro de roer y me notificaron con algo así. La primera vez en mi vida comunicacional que me notifican amenazando que no vemos la fiscalía. Y yo le dije, con gusto. Y me llamaban los amigos, con gusto. Y llamaba el otro, fiscalía nos vemos. Yo tengo la toga lista, ya la planché. Pero tú estabas seguro de lo que tú habías dicho. Siempre estoy seguro. Siempre. ¿Y qué pasó con eso? Y nunca hago un comentario para hacer daño. Pero son noticias. ¿Pero eso terminó en algún proceso? No, Audo y yo conversamos. Él entendió que yo no lo acusé porque no lo acusé. Serví una información. Y él llamó a la emisora, expuso su posición y ahí terminó. Porque yo digo, Anabel, me dicen que te estás divorciando. Digo libre. Dicen que hay un acto. Dicen, mi fuente dice. Llama a Anabel y acláranos eso. Yo no estoy diciendo que tú lo hiciste. No. El que lo quiera pensar y el morbo. Ese es tu problema. Ahora yo estoy diciendo, llama. Ahora el pecado está que yo lo diga. Y cuando tú quieras dar tu versión, entonces se te niegue la versión. Eso no es periodismo. Ahí no hay contrapeso. Pero se sirvió una información. Y ya, después conversamos. Creo que Audo es un caballero. Hablamos de todo, de familia, de todo. De hecho, su esposa, Olga Dinar, yo le tengo un aprecio inmenso la he ponderado, no defendido porque no ha necesitado defensa, porque ha sido muy transparente, la he ponderado y todo eso. Pero había una información noticiosa y yo la tenía y yo la serví y él la aclaró. Pero lo chismoso y muchos lambones que aparecen del periodismo del deporte, del periodismo del espectáculo, del de la política, lambones. Dieron cuerda, él cogió la cuerda y me mandó un acto de alguacil. Y yo le dije, no hay ningún problema. Me mandas un acto de alguacil, eso es para venir a la fiscalía. Es incómodo, pero con gusto asistimos. Yo no le salgo corriendo a nada, así te ofendo. Anabel, discúlpame, con el mismo micrófono, que una información lacere los intereses de alguien, que en mi caso nunca lacera siempre, porque yo soy un periodista agresivo y doy informaciones de mucho peso que afectan los intereses de la gente. Pero ese no es mi problema. Si tú no quieres que algo malo tuyo se sepa, no lo hagas. Si me cayó la primicia, le voy a dar la primicia. Ah, y el caso de Miki López, fue una amenaza directa contra mi vida. Directa y tuve que darle el frente y llevar al señor López ante la fiscal Jenny Berenice y vernos la cara ahí, de tú a tú. Pero eso se resolvió. Claro, porque él pidió disculpas. Él dijo que fue un momento de depresión. Y yo hasta lo entendí. Porque es verdad que ellos, que fueron grandes aliados del partido de gobierno, grandes aliados, ustedes lo saben. Le prestaban el helicóptero, le financiaban campañas. Hasta le dieron una nominación que su esposa ganó. Y ganaron todos los puestos en La Vega. Y fue Miki que financió todo eso. Entonces, él dijo, coño, ayer yo era el bueno y hoy soy el malo. Y hoy todo el mundo dice que yo soy narcotraficante. Ayer yo no lo fui. Sí, claro. Cualquiera en una situación como esa, dice lo que sea. Él pidió disculpas ante la fiscal. La fiscal le dijo que sí, que había una amenaza. Y que si yo entendía que no aceptaba la disculpa, ella lo iba a llevar para allá abajo. Y yo, no, no, porque él está siendo sincero. Y estamos aquí, ¿verdad? Yo no quiero pelear con él. Y él dice que él tampoco conmigo. Ahí se quedó. Pero ya, resuelto el problema. Pedro, tú que ahora estás... Me pidió disculpas, le pidió disculpas al país. Ustedes lo vieron. Y un señor muy decente. De verdad. Es verdad que tiene una presión fuerte. Sí, claro. Y lo traicionaron, dice él, la gente que él ayudó hoy a hacer poder. Ya. Tú sabes que, aunque tienes un tiempo ya en el que hacer político, no es lo mismo cuando te tiras a los barrios, cuando ya tienes que asumir una precandidatura, una candidatura. Una candidatura. Donde tienes que hacer inversiones propias, ya, directas. ¿Tú sientes que la gente está aceptando ya la propuesta, los programas en los barrios, o están esperando las economías, los regalos inmediatos que les resuelvan? Vivimos en un país con muchas necesidades. Sí. Muchas, muchas necesidades, muchas carencias. Y los políticos hemos acostumbrado al electorado, al DAO. Y la gente demanda a veces en demasía, de manera desproporcional. A veces demandan sin necesidad. Y a uno que viene de otra formación, que uno tiene una idea de ir a hacer cosas positivas desde la posición que aspiramos, le da cuerda. De verdad. A mí me da cuerda. Cuando a mí me dicen a las 10 de la mañana que regale Jumbo, yo, poño, pero dime que te ayudo a conseguir un empleo. Pero domingo, domingo. Un domingo, 10 de la mañana. Pero un domingo, entiendo. Coño, pero a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, y tú no has prendido el caldero, a mí esas cosas son de las que a mí me gustaría que cambien. Ok. A mí me gustaría que la gente demande, mira, mi hijo quiere estudiar ingeniería, tú me puedes ayudar a conseguir una beca. A mí me gustaría eso. Exacto. Mira, yo quiero mi salón de belleza, agrandarlo, pero me faltan los 15 mil pesos para comprar un secador. ¿Usted me puede ayudar con su oficina política comunitaria? Coño, a mí eso me gustaría. De hecho, eso es lo que quiero hacer. Pero cuando, dame lo mío. No, si tú no me das lo mío, yo no voto por ti. Bueno, ese es tu derecho. No vas a votar por mí, porque yo no puedo ir a robar lo que yo me gano levantándome a las 5 de la mañana, a dártelo para que tú votes por mí, para yo ir a servirte. Esa es la política que a mí no me gusta. Es la parte más difícil de entender del proceso. ¿Quién fue de ustedes los políticos que corrompió a este pueblo? No, eso viene... ¿Por qué este pueblo no era tan corrupto? No, eso viene... Que le piden tanto y que hay que darle tanto cuarto y que en política hay que ser millonarios. Sí, sí, sí. ¿Quién fue que corrompió a la gente a que no pidieran programas? Ajá. Balaguer. ¿Verdad? Balaguer. ¿O tuvo valor? Balaguer. Bueno, que ya no eres... Eso se afianzó Balaguerí. Y nosotros, y nosotros lo consolidamos. Sí. Porque es un beneficio. Mientras el pueblo no se ha necesitado. Una cosa son acciones sociales. Y otra cosa es, general, una dependencia electoral en base a la dádiva. Exacto. Yo esa vaina no se lo apoyó al PLD, no se lo apoyó a él, no se lo apoyó a nadie. ¿Qué tú tienes pensado, preparado, elaborado como táctica política para un día antes de las elecciones tú garantizas que esa gente vaya a votar por ti? Mira. ¿Cuál es tu base? Nosotros... Yo tengo la ventaja. Para que la gente vaya a votar por ti. ese día. Yo tengo la ventaja que fui a un proceso interno que me permitió conocer a los electores y darme a conocer con esos electores que no me conocían. De sentarme casa por casa, hablar con el dirigente de los girasoles, con el de Cristo Rey, con el de la 40, el de los... La mayoría son heterocromáticos. Espérate, no. Tú te topas con de todo. ¿Qué es eso? Son heterocromáticos. ¿Qué es eso, Manolo? Tienen dos colores. ¿Qué cambian? Uno por la mañana y otro... Sí, sí, es verdad. Y otro lo tienen. Manolo conoce la sociedad. Arrancan verde en la mañana y terminan o azul en la tarde o morado. Pero también hay mucha gente con convicción. Ok. Hay mucha, mucha gente. ¿Y si hay tanta gente por convicción? ¿Por qué ustedes alegan que le quitan la convicción a esos compañeros en las municipales? Bueno, porque la política tiene una peculiaridad. ¿Dónde estaban esos con convicción? No, te voy a dar un dato. La política dominicana tiene una peculiaridad y es que la gente, sobre todo la clase baja, para movilizarse a votar hay que llevarlo. No siente como un interés genuino, salvo que sea empleado del gobierno o que sea un kamikaze de un partido de oposición que quiere llegar al poder porque sabe que cuando su partido llegue, su condición va a cambiar. Pero eso queda cerca de su casa porque hay que llevar a votarlo. Ah, porque eso se ha convertido en un negocio. O sea, te dan cuarto. Bueno, te dicen, Manolo, pero vamos a votar, hermano. Ah, yo no he cocinado hoy. Toma 500, ¿para qué cocines? Ah, coño, y sí. Y nosotros nos levantamos, loco, por ejemplo, mira que a mí me queda distante porque yo me voy a votar. Ah, esa es la clase media la que carga con todo. Con la alta y con la baja. Yo votaba en Gasquake y yo tengo que bajar. Mira, eso es así entonces. Pero no me ha dicho tu estrategia para hacer que la gente vaya a votar ese día. Yo he formado una estructura. Antes de sentarme en esta entrevista, yo los lunes hago una reunión estratégica. Ya entramos a la parte electoral. Ver dónde está cada dirigente en cada centro de votación. ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes lo van a acompañar para movilizar a la estructura que hemos creado y la simpatía que se ha forjado en torno a nuestras propuestas, a nuestras visitas, a nuestra visión, a lo que sea de la campaña. Entonces, ya esa estructura está montada en 50 centros de votación con 498 colegios, mesas electorales. Ya yo sé el dirigente que le toca la mesa 1457 en la Escuela de la Milagrosa de la Agustinita. Tiene nombre y apellido. Y él sabe que él tiene un padrón ahí de 700 votantes y que para yo ganar él tiene que buscarme el 13% de ese padrón electoral. Un 100 gente. Más o menos. Más o menos. Es fácil. Entonces, pero él no lo va a buscar solo. Él va a montar un equipito de 10 gente para esa mesa. Y entonces... Pero hay que buscarle la logística. Hay que buscarle la logística porque él tiene que buscar motores. Exacto. Porque la logística ha tenido una connotación pecaminosa. Pero lo cuarto no es siempre para comprar el voto. No, es para hacer que el voto caiga en la urna. Porque si tú vives en la fe y votas en la Agustinita, coño, yo quiero que tú votes por mí, pero Anabel también quiere que tú votes por ella, pero aquel también. Entonces, espérate, yo te busco primero. Se supone que simpatizó por ti, va a votar por ti. Se supone. Se supone. Porque hay gente que se supone. Hay gente que está comprometida y otras que no. Que están indecisas, le da igual. Entonces, yo voy y lo monto en el motoconche y le brindo el desayuno. Pero eso mismo entonces hizo el gobierno normal. No, el gobierno montó carpas. ¿Cómo lo hizo el gobierno? El gobierno montó carpas. Cuando yo llego al centro de votación de la Milagrosa, la Agustinita, donde yo nací y me crié. ¿Lo grabaste? Claro, porque nosotros empezamos a subirlo a los grupos inmediatamente. Yo hasta llamé e hice un reporte de eso porque no era normal. Y yo estas carpas y aquí hay unas fiestas patronales. Déjame ver. Allá en el barrio todo el mundo me dice Kuki. Y yo, acá no conocemos todos los perremitas, somos amigos. El de la fuerza del pueblo, el pelita no conocemos todos. Ven acá, ¿qué es lo que ustedes tienen aquí? Veo computadoras, veo cajas, cajas, me acerco y me dan un cuadro que me quite de ahí y unos morenos fuertes que están cuidando la caja, yo se los cae en la caja. Papeleta. Entonces, Anabel va a votar tranquilamente y agarra uno y Anabel por aquí, el otro agarra por aquí y lo llevan a la carpa. Él fue a votar por Pedro, pero, coño, con tres mil en la mano, lo convencien. Sí, lo persuadieron. Pero tú hacía algo. Pero perdón, pero si tú dices, ¿verdad? Que ya tú sin ni uno para combatir eso. Pero si tú, que eres debutante como candidato a diputado, tienes tu logística ya preparada, montada, ensayada con los compañeros para movilizar a los compañeros a ir a votar, ¿por qué ustedes, los experimentados, no aplicaron eso en las municipales? Bueno, lo que pasa es que, muy buena la pregunta. Ana, no, excelente. Excelente, bro. Mira, tú no aplicaron eso para las municipales. Lo sé todo. Lo sé todo. Pero, dale, dime de él. Porque si tú tienes un debutante, tiene la logística clara, fulano, fulano, entonces fulano tiene que buscarme el 13% de esos 7%. Claro, porque tú tienes la política en el humano. Un grupito de 10 y lo va a salir a buscar el motor, la logística. Tiene que tenerlo. Eso es el que es debutante. ¿Y cómo es que todos estos veteranos de ustedes no aplicaron eso en las municipales? ¿Por qué? Explica eso. Mira, cada candidatura es como una empresa particular. No te vayas tú a creer que la fuerza del pueblo me dio a mí un dinero para que yo haga mi campaña. No tiene, los partidos no tienen. Pero tú eres debutante y te sabes la táctica. Pero que tengo 30 años en el sistema. Y los otros. Y he hecho a otros diputados. Ah, pues todos los que estaban en las municipales eran debutantes, no tenían experiencia. No, porque no se trata de experiencia. Fue muy desigual. Sí, hermano. ¿Por qué te da garantiza que ahora no va a ser desigual? No, porque ya el partido aprendió. Ah, ya aprendió. Y entonces, ¿qué pasa? Pedro Jiménez va a tener su equipo montado para defender los votos de Pedro Jiménez y de mi partido. Pero los otros candidatos que se están terciando conmigo van a hacer lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Un candidato a diputado tiene mayores posibilidades económicas que un candidato a regidor. Claro que sí. ¿Pero de dónde tú sacas ese dinero, Pedro? Pero tú realizas actividades. Los amigos te apoyan en tu candidatura y tú también tienes que hacer tu sacrificio económico. Si no, no te meten en eso. Cuando un amigo te apoya en esa candidatura, ¿qué busca cambio? Son amigos. Pero muy amigos. No, son amigos. Y empresarios que te apoyan. Tú no tienes un par de... Sí, claro. Y cuando es un empresario que te apoya, tú tienes que ir a su cuarto. Pero no, pero no piden cosas a cambio. Mira, a veces... No, un empresario, así. No, pero ellos se lo descuentan de los impuestos. ¿Eh? Ellos se lo descuentan de los impuestos. ¿Ayudar? Las ayudas políticas ellos pueden descontársela de los impuestos. Y está contemplado y la ley dice... Está contemplado de la ley. Y la ley dice ¿hasta cuánto tú puedes donar? Claro. ¿Cuánto le exonera la ley al que dona para proyectos políticos? Tú tienes ya ahí el 27% del impuesto sobre la renta. ¿Cómo? ¿Le exonera el 27%? De ese monto. ¿Piezas a donar para campanar? Ah, pues yo no sabía. Claro. Y además, y además, ese millón, te da un millón de pesos para poner tu número. Sí. Ya ese millón no va a entrar como una ganancia. No, entonces él dice, bueno, yo aporto al tema político porque al empresariado le conviene que haya una pluralidad en el Congreso Nacional. Al gobierno, al empresario no le interesa que un partido que la ley contempla que el que haga un aporte político en política le exonera la ley 27%. Porque las donaciones están contempladas. Es que son donaciones. Como donación la pone. Sí. Por concepto de donación. Son donaciones. Pero tú tienes que y dan cheques. La constancia de donación. Hoy los cheques. Oh, pero te dan un cheque. Mira, Pedro Jiménez, le doné 500 mil pesos. Ya hay una donación abierta. Pero donación no es para instituciones sin fines de luz. No, la donación es para lo que tú quieras. Tú le puedes donar a un millón. Digo, para el concepto que puedas aplicar a la institución. Hay donaciones. Puedes donarle a Anabel. Hay donaciones. Se va a ayudar en los impuestos. Hay donaciones que tú tienes. Por ejemplo, si yo le dono a un hijo en vida, yo tengo que pagar el impuesto de ese dinero. Porque el fisco dice, bueno, fuiste tú que lo donate. Hay mil cosas y la ley contempla eso. Incluso hay topes. Pedro, ¿cuánto te quedas de esas donaciones? Por ejemplo, te dan dos millones un amigo. Y tu gata tres. Y tu gata tres. Además, aquí hubo un candidato que reunió. Tu gata tres. Ya no lo voy a mencionar para ver si te acogí con él. Reunió en una ocasión una cena, una buena de 80 millones. Gato treinta. Se liquidó. Porque él sabía que no iba a ganar. Hay gente que... Feliz. No, hay gente... Se quedó con cinco, güey. No, te voy a hacer más claro. ¿qué tú me estás enseñando ahorita? Para díselo a Manolo. Hay candidatos. La encuesta y la... Óigame, hay candidatos, señores, que aspiran toda la vida y es para recaudar. ¿Puedo decirlo eso? ¿Cómo? ¿Cómo es? Explícame eso. Que tú lo ves en todas las boletas y tú dices, pero, coño, pero él no, él no ha pasado. Tiene diez veces aspirando. Bueno, pero no hables así de Guillermo Moreno. ¿Con quién Pedro está compitiendo? ¿Con quién? Con Alfredo Pacheco. Ay, duro. Sí. Amigo mío. Pero es realista, Pedro. Él sabe que Alfredo Pacheco está arriba. No, pero es que Pacheco es una institución allá. Perdón, que, por cierto, reiteramos nuestras condolencias para el hermano amigo, gran dirigente, gran hermano, Alfredo Pacheco, por lo que ya todo el mundo sabe. Somos de Cristo Rey, los dos. Exacto, Pacheco iba a la sala de mi casa cuando mi familia era dirigente del PRD, mi hermano José, y cuando él la piró al reidor, iban a la sala de mi casa en la que se hacían las reuniones. Yo conozco a Pacheco hace más de 35 años. que tú estabas ahí. Qué error cometieron ahí. Mi familia era de ahí. Pedro está en un segundo lugar. ¿Cómo? En el universo electoral de la dos. En tercer lugar está nuestro amigo Tobías Crespo. Tobías, bien. En un cuarto lugar está Manuel Noña, yo no sé quién. Manuel es regidor del PRM. Ah, ok. Sí. Yo no sé si tú conoces Aníbal Díaz. ¿Te acuerdas quién es? Un ingrato, sí. Un agradecido. En el sexto. Una persona no tiene palabra. Mira, yo no sabía que él estaba pirando. Omar Guevara. Ok. Del PLD. No lo conoces. Sí, yo sé quién. El ingeniero Omar Guevara. Doña Cleo Sánchez. Sí, Doña Cleo. Cleo fue diputada. Cleo es una gran dirigente de Cristo Rey. Sí, y su hijo no está pirando. No, porque él es el presidente del PLD en la ciclocución. Ese es por la ciclocución 2. 2. Pero bien, Pedro. 2. Una que dura la 2. Muy dura. Cualquiera. Muy dura. En un noveno. Pero perdón, estamos hablando de un universo. Es el universo electoral. Ajá. Incluso ahí está segmentado. Bien. Pacheco y tú y Tobía. Están seguros. Pero lo bueno es que todas las encuestas te dicen eso mismo. Una, por ejemplo, esa encuesta tiene 1.250 electores. En esta elección nos van a ganar 2.000. Con Dios por delante. Omar. No. No, pero tú estás haciendo mezquino. Pero tú vas a votar por Omar, porque tú vas a votar por Guillermo. Pero tú vas a votar por Guillermo. Por Rubio. ¿Cuál Rubio? Por Carlos Rubio. Ahí va a votar el voto. Carlos Rubio. No, 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 voy a votar por Carlos Rubio. Pero que me fui con Carlos Rubio. Pero ahí. Abinadel. Ajá. Carlos Rubio y Pedro. Ya, ya. Que tú no te en la 2. Ay, Dios mío. Es el INE. No, pero él tiene una influencia para conseguir Manuel del 300. El voto que yo no puedo dar por Pedro. ¿Cuántos programas te estás vendiendo? Cálmate. Tú no puedes estar decidiendo diputado con todo el que venga aquí. No, ¿cómo que? Oh, oh, oh. El INE es mi diputada. ¿Él puede votar por Seliné? Es que yo puedo votar por Seliné. ¿Él puede votar por Seliné? Nada que pasa. Mira, él va a votar por Seliné y no por Pax. ¿Eh? Para mi hermana. Pero no hay que decir por quién uno no va a votar. Son vainas que nosotros le preguntamos por eso. Pero vean, yo tengo un hermano. No. Para que tú veas cómo soy yo. Todos esos compañeros son buenos y merecedores. Para que tú veas cómo soy yo, que yo sí soy agradecido y leal a los amigos. No como ella, que no fue leal a ti como amiga. Pero ¿quién es? Ellos pertenecen. No, no le digas. Ah, ¿ustedes quieren que yo rique usted? No, por eso. Ah, no, yo por respeto a Anabel sí se lo merece. No, y Anabel es una mujer que merece todo el respeto y el cariño. Yo por respeto a Anabel, que Anabel sí se lo merece. Yo todavía no sé pero para que tú veas, todo el mundo sabe que yo, bueno, tengo mis diferencias ideológicas con el líder, Leonel Fernández. Sin embargo, tengo simpatía con candidatos de su partido. De verdad. Claro. Tengo simpatía porque yo sí soy objetivo y soy amigo de los amigos. Yo esperaré a ese. Mira, yo no me diga, voté por otra. Mira otra encuesta. Esa la hizo el PRM. Ah, ¿te la hizo el PRM? Sí, esa nada más tiene 400 muestras. ¿Cuálito? 400 muestras. Alfredo Pacheco arriba, Pedro Jiménez en segundo lugar, Tobías Crespo en un tercero, Manuel de Jesú, ¿te otro? Es el mismo. Manuel Núñez. Rafael Aníbal Díaz, ¿lo conoces? Sí. José Martínez, ah, pero apareció Brito aquí. En esa Brito marca. Brito, esa es del PRM. Esa la hizo el PRM. Oh, Brito, bien. 4, 5, 6, en un sexto. Me la mandaron. Ah, mira, Jorge Minaya está arriba aquí, después de Cleo Sánchez, que como un octavo, aquí aparecen otras personas. ¿Tú sabes cuántos diputados salen allá, verdad? ¿Cuántos? 5. Bien, finalmente, última pregunta ya, podemos terminar. Finalmente, en Santiago creo que fue, se esgrimieron, se expresaron una serie de plegarias, en favor de que el diputado que está ya condenado, Miguel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, pues, ellos pedían en la plegaria que hubiese conmiseración para con él. O hasta sacerdote, yo vi en eso, señores, sacerdotes. Tú estás de acuerdo y te unes a hacer esas plegarias. Imposible. En función a, tú te unes a las plegarias que piden. no. Que se ha tratado con conmiseración. No. Una persona condenada por. No, que se ha tratado con justicia. Esto es insólito. No. Oye, ¿por qué está condenado? Yo te atiqué la sociedad que anda mal, que no son los partidos políticos. Señores, ¿cómo ustedes piden eso? Un confeso, porque él confesó. Exacto. O sea, él confesó. No, espérate. Confesión de parte, relevo de prueba. ¿Por qué te unes a esa plegaria? No, que me uno. Te pregunto. No, ¿y cómo me voy a unir? No, yo soy, yo estudié derecho. Y el que estudia derecho tiene una concepción muy clara de las leyes. claro. Y el que conoce las leyes, decía Platón, la respeta y vive feliz. Yo la respeto para ser feliz, porque si no serás perseguido y serás torturado de por vida. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted cometió su hecho, usted tiene que estar preparado que va a pagar por ese hecho cuando lo descubran. Entonces, ahí hay un tercero imparcial que se llama juez, que va a decidir su suerte. Entonces, yo no puedo pedir plegaria para una persona que contaminó a una parte importante de la sociedad con ese veneno que se llama droga. ¿Le están aplicando la ley? ¿Le están aplicando la ley? ¡Guau! Es por lo justo. ¿Eso es la ley? No. Es la ley que le están aplicando. ¿Y qué sacerdotes pidan eso? No, no, no. Quizás. Pero poco pasa en la otra. Yo digo. Tal vez dieron, ¿qué es lo que dan en la misa católica? ¿Cómo es que se llama? Ofrenda. No, pero aún así indica. No, no, oíme, pero pedir eso es un ejemplo de degeneración social. O quizás un exceso de humanidad, un exceso de fe, quizás puede ser eso. Es complicidad también. No, no creo. No, porque espérate, humanidad es tu pedir. ¡Guau! A una persona que es... No lo maten, no lo maten. No lo maten. Pero que no, o sea, que no se le aplique la ley a una persona que cometió un acto que envenena a juventud, que destruye a seres humanos, que malogra familias, y tú pedir. Ah, no. No, no, está complicado. Poco pasa en el mundo. No, 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 ya Dios tiene que tener el flu puerto para venir. No, no, Esto no tiene... No, no, está complicado. Yo estoy a ti que es la sociedad que anda a la inversa. mire, muchachos, la gente que quiera votar por Pedro Jiménez, el próximo 19 de mayo debe buscar el número 3 en la boleta 3. Número 3. Número 3 en la casilla 3 en la boleta 3 de la fuerza del pueblo. Ahí van a encontrar los diputados de la fuerza del pueblo que somos cinco y usted va ahí y busca la casilla 3 y marca mi carita. No, pero espérate, 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 me perdí. Eso significa que para diputados... Son tres boletas. Una presidencial, una senatorial y una para los diputados. Aunque van a estar de todos los partidos ahí. Claro, mira, por ejemplo, el PRM está en la casilla 1, el PLD en la 2, nosotros estamos en la 3. Exacto. Entonces, para tú escoger un diputado de la fuerza del pueblo... En la 25. Creo que ellos son el cuarto, cuarto, quinto. No, el quinto tiene que ser el sexto. No, sí, el quinto, porque el PRD quedó cuarto, sí, sí, el quinto. Sí, el PRD reformista el quinto. Se va a la guerra como debe estar. Entonces, tú vas y buscas casilla 3, el número 3. Y ahí tenía Pedro. ¿Y la segunda rifa? El 30 de abril tendremos el segundo sorteo de la rifa. Ya el día 2 rifamos los primeros 30 premios. Hoy, antes de venir aquí, estaba entregando a tres personas que no habían ido a buscar su premio. Les exhorto que entren a mis redes sociales para dos cosas. Para que sepan, los que no nos hemos podido comunicar porque pusieron el teléfono mal, en arroba Jiménez Pedro 27 de Instagram, está la lista con los ganadores y el número de boleto. Pero también, si no se ha inscrito y usted vive en la demarcación 2 del Distrito Nacional, usted entra, le da www.pedrodiputado, le da a seguir, le sale el boleto, lo llena y está participando. Gratis. Completamente gratis y transparente. Transparente. El que ganó, ganó. El que no, sigue para el próximo sorteo, que será ahora el día 30 de abril. 30 de abril. Y usted sigue a Pedro Jiménez. Y también en esa página usted encuentra mis propuestas para la generación de empleos, para el emprendimiento, para la salud y para el tema de seguridad que quiero trabajar junto a ustedes. Recuerden, queremos ir al Congreso para ser un verdadero representante, no para que el Congreso nos represente a nosotros, sino nosotros representarlo a usted que vive en Cristo Rey, que vive en la fe, que vive en la Agustinita, que vive en la demarcación número 2. No tenemos otro interés que no sea servir, porque es lo que hemos hecho en la vida. Cierto. Devolver algo de lo que esta sociedad nos ha dado a nosotros. Como debe ser. Gracias, hermano Pedro. Gracias a ustedes. Bueno, señores. La gente está loca. Hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.